Miren como tengo todos los FPS ilimitado y resolución 3D de ARC Para los que dicen que no les funcionan los videos que hago De mejorando las texturas, mira como me carga todo Si lo juego a 100 FPS me va a cargar mucho mejor Estoy jugando a todo lo que da Gracias por ver el video Gracias por ver el video